Entremos a... la... Esto, joder, es que hay pared ahí, no la había visto... A la cueva esta que definitivamente la entrada no estaba por aquí. Ahora vamos a buscar a Cigarde. Que teóricamente esta cueva que me dijeron que me mantuviera alejada el otro día es donde está. Y no tengo golpe roca para romper los fósiles, putada. Ah, un Durán, Durán, Durán. Creo que los Pokémon de aquí tienen poco nivel. Voy a utilizar el repelente hasta que me salga. Sí, pero a Mewtwo ya que me ha salido con la naturaleza de mierda, por lo menos los EVs se los utilizaré bien. ¿Pokeballs? Ah, mierda. Joder, un momento. Voy a tener que hacer un desvío para comprar, que se me ha olvidado comprar. Y tengo que comprar... Esprime el matojo, oye. No sé quién eres, pero... Voy a pasar de vosotros. Fuera, huye, huye, escapa. Me he dado a huir, ¿verdad? Me he dado a huir, ¿verdad? Bien. Eh... Lo voy a necesitar. Y... En cantidades también. Aunque sean súper caros. Es que luego, para hacer lo de capturar a Mew3 hace falta repelente, si quieres hacerlo rápido. En teoría. Híper pociones. Híper pociones y... Madre mía, me he chupado todas las hiper pociones. A cada vez que tengo ahora... Restaura todos. Perdona, perdona. Voy a comprar. Eh... Unos cuantos. Aquí como si me sobraron los cuartos. Revivir tengo todavía, sí. Pero por si acaso... Otros cinco no están de más. Y... ¿Qué más me falta? Me falta otra cosa. Ah, Pokéballs raras. Pero este tío no me vende Pokéballs raras. Tú no me vendes Pokéballs que no sean así... Ultraballs nada más. Voy a tener que... La Ultraball funcionó. O sea, la Ultraball funciona. Hay que confiar en el poder de la Ultraball y en no me apetece salir volando a otro pueblo. Ah, me han dejado un regalo. Puto Tini. Un poquelito de celebración. Ah, ni siquiera había visto ese diseño. Eh... Voy a comprar... Ocasoballs y mierdas. Así que por lo visto, Cigarde, vamos a tardar un poco más de lo que esperaba. Aquí en Ciudad Luminaria tenían de todo tipo. Así que me voy a venir para acá. Ahora, no me acuerdo ni de coña como se llegaba. Así que el taxi más cercano... Me montaré en él. Vende las cosas para vender con las pepitas. No estorban. Luego las vendo. Vendí... La Maxi Pepita y algunas pepitas y cosas vendí ya. Pero se me ha olvidado vendir otras... Otras pepitas y mierdas. Quiero... Comprar... Eh... La Boutique Pokeball. Eso es. Buenas. Necesito... Muchas... ¿Tiene una Master Ball? ¿Tiene una Master Ball? ¿Por qué tenéis una Master Ball? Ah, me toquen los huevos. Mentirosos cabrones. Eh... Puerto, aquí compras un Orbol a Cholón y eres famoso. Necesito Ocasoballs. No, solo una no. Con una... Veintena de Ocasoballs vamos bastante aviados, ¿no? Y... Por si acaso... Turno Balls... Unas cuantas... Otra veintena. A ver si lo capturamos con alguna de las dos que se supone que debería venir bien capturarlo. Bien, y ahora... Irme de aquí volando. A... A... Pueblo Mosaico. Y a hacer como que... Estamos todavía capturando hacia el verde. Pero de verdad, o sea... Tengo una Master Ball en el mostrador. Ya esto... Me parece un poco injusto. A mi solo me dan una. Que cueste un millón. En algún momento conseguiré un millón de PokéDólares. Me ha tirado el repelente ya, porque estoy hasta los huevos de los Pokémon salvajes. Un Sandlass. No sabía que salía aquí siquiera. No te voy a capturar. Pero Sandlass no estaba mal. Pensaba que en un tramo tan corto de hierba no iba a salir. Para utilizar un poco más eficientemente los... Los... Los repeler. Ahí te voy a matar. Ah, no. Tú vas a tener lo de no morirte de una. Me he metido en los Pokémon queriendo meterme los objetos otra vez. ¿Dónde está el máximo repel? El repelente máximo este, joder. ¿Dónde está el máximo repel? ¿Dónde está el máximo repel? Nos toca golimmearle al Cigar de. No sabía que podía meterme aquí con la bici, pero bueno. Cigar de... Amijo. ¿Dónde está usted? Creo que estoy saltando por aquí por un sitio donde no debería. ¿No puedo subir por ahí? Hay una obra de la construcción misteriosa, buenas. ¿Pero esto qué es? Mira que si pierdes y... No me va a dar ningún palo pedirte que me ayudes. ¿Cómo? Operario Marcus. ¿Qué haces tú aquí? Esto va a tener lo de ser indestructible. A ver. Hemos hecho Mewtwo. Bueno, hemos hecho la liga Pokémon. Hemos hecho Mewtwo. Y ahora estoy a por Cigar de. Y luego iré a por Moltres. Para tener aquí a mis queridos legendarios. Anda, mira. Este no tenía lo de resistir. Lo de fortaleza. Qué buen nivel vamos teniendo ya, Lucario. Graveler. Quiero seguir haciendo el mono. Tiene poquito nivel. Esto a lo mejor es más largo de lo que pensaba. La cueva esta. Ah, tú sí que tienes robustez. Hijo de puta. Sabía que en algún momento tenía que ocurrir. Un poco menos impresionante de lo que esperaba. Pero en algún momento tenía que pasar. Hubiera molado que tu destrucción fuera un poco más espectacular. No está mal. Pero le falta... Le falta no sé qué. Bueno. Supongo que también tendrás lo de robustez. O sea que ni lo intento. Muérete. Uy, casi. Te vas a explotar también. Te vas a explotar también. Ah, mira. Terremoto. No sé por qué lo celebro. Pero bueno, por lo menos no te has destruido. Hay unos cuantos combates que no tengas prisa en llegar. Qué lástima. Y espero que no sea tan complicado como Mewtwo. ¡Buf! Me has hecho dar la gota gorda. Espero... Más incluso cuando estoy picando piedra. Qué poco dinero. Entonces... ¿Qué nivel tiene Cigarde? ¿Será como Serneas que tiene nivel 50 nada más? Porque esto... Estoy a nivel 40 y pico. A lo mejor estoy demasiado subido de nivel. No, no me has visto. Mierda, me has visto. ¡Ho, ho, ho! Paseo por el puente y me tomo contigo de repente. Y... No me va a dejar pasar porque no podía pasar por su lado. Alberto. Tenía que haber curado a mi... Tenía que haber curado a mi Pokémon pero no lo he hecho. Vamos a ver si tienes robustez o no. Es un experimento. Tienes 70. ¡Ah, bien! Mejor. Mejor entre comillas porque va a ser una pelea lo Mewtwo que me va a joder vivo. Porque... Por no querer utilizar la Master Ball. Pero es que... La Master Ball es tan bonita en el inventario que tal vez he de utilizarla. Pero yo que sé, si sacan algún evento, alguna cosa rara que necesite la Master Ball luego. No sé. ¡Me he precipitado el precipicio! Al... Prenderme de la panorámica en este... Precioso precipicio. ¿Qué? ¿Te vas a ir del puente o voy a tener que...? Ah, puedo esquivarte. Voy a curar a mi Lucario. Por... Mmmmm... Ahí estamos. Y a ver si me encuentro... Si, si, si. Sigo por aquí. Esto... Ah, sí que llevo a alguna parte. Voy a intentar esquivar los combates Porque no me aportan nada Matar a estos tíos de nivel 40 y pico Esto tiene pinta de que hay más Oh mierda, espero no necesitar Golpe roca obligatoriamente Quiero usar otro definitivamente Repeler Ese tío nos va a obligar a luchar contra él Esto es jodidamente grande A lo mejor no hace falta luchar contra ese tío A lo mejor me ha venido por un sitio totalmente optativo Coño, me están dando poquitos de celebración aquí Como si no hubiera un mañana En lo del jardín Pokémon este, raro Donde mi Lucario está dando vueltas to feliz Supongo que habrá que luchar contra este tío No hay más remedio Para Cigarde no he pensado en absolutamente nada Cigarde no se merece una Master Ball Pues vale No la gasto Tierra es veneno lucha, ¿verdad? Creo que tiene una esfera oral de todas formas Otra data de Coca-Cola, no, no Mewtwo es especial Se merece un nombre especial Como nombre de Beatriz genérico de la hostia Cigarde se merece... No tengo ni idea Eso me va a doler en el alma Voy a usar velocidad extrema que ataca antes y ya está Pero podéis empezar un nombre para Cigarde ¿Sauk? ¿Cuál era Sauk? Un momento, no era el luchador este... Oh, Dios, no Oh, tú otra vez Ah Cago en tu padre mayormente Creo que... Pulso Dragón te quitará algo No eres Blas... No, Dios Santo, adiós Lucario, hasta luego Oh, Dios, este tío Mira, pues tú, espada Que no te va a poder hacer una puta mierda Mi lugar de contras de lucha no le... No le... No le luce Un trozo de hierro Cigarde que se llama Miggard ¿De qué viene Miggard? Intentad irme convenciendo ya de que le llame como coño queráis al Cigarde Pero Miggard no recuerdo de qué viene El eco de no sé qué mierda Se ha pasado el juego ya Paso de leer vuestras gilipolleces Quiero llegar... Ah, perdón, es por arriba Quiero llegar a mi legendario Por aquí puede que no fuera Aquí tiene que haber algún objeto o algo ¿Para qué sirve esto? Además de para gastarme el repelente, claro Supongo que iré a pata con lo del objeto Con lo de buscar objetos Para ver si encuentro algo por aquí Como por ejemplo... Esto No he estado ya por aquí antes Ah, no, estoy en la otra parte de ahí Hay que meterse por el recoveco Aquí hay piedras chachis Por ahí desperdigas Hace falta, por cierto Tener El golpe Puño este Super guay El rompe piedras Para progresar por aquí Porque Hay un montón de piedras Y no me gustaría tener que salir sin Tener lo que quiero Me he perdido Es oficial Sí, mi cara me suena como la ciudad de Final Fantasy Pero no sé si tiene algún otro significado Habrá que ir por abajo No me veas Bien Ajá, vale Ahí tiene que haber algo Ay, mierda Me ha parecido algo De la espesura Bueno, esa haría dos Vea Voy a ignorarte Como si fueras La mierda mayormente No he revivido a mi Lucario, ¿verdad? Voy a revivirlo Ah, las piedras no son obligatorias Bien Estupendo Guay No tengo mi revivir Vale, en serio Me lo voy a organizar Por clase Revivir al lado del restaurador Todo, qué útil Tengo que haber hecho esto hace mucho tiempo Pero por algún motivo Yo creo Creo que una vez le di al Le di al Al botón este Como de actualizar Y no pasó nada Pues para qué es obligatorio pasar Hay una MT Pero Imagino que ahí Eso no será nada raro de evento Ni nada De que sea obligatorio ¿Por dónde hay que ir? Bueno, por aquí no he ido Por aquí no he ido Nuevo, nuevo Ni siquiera me he preparado Los Pokémon que llevo delante Somos de todo el mundo Y como tal Le pagamos por toda la región de Kalos Con nuestros Pokémon Y en ese largo pleninaje Siempre les agradezco Que podáis ver cuando Un combate entretenido Los Pokémon son como piedras Preciosas incrustadas En superficie de Kalos Y los combates de escenario Son en el escenario Donde estas piedras preciosas Brinan todo su esplendor Pelear conmigo ya Nido King, Nido Queen Qué cabrón Creo que una bocajarro Podrá matar a alguno de vosotros Espero que una espada santa Mate al otro Es una lástima Que solo se puedan megaevolucionar Alguno Podría molar Hacer un combate triple De estos Y megaevolucionar A los tres a la vez O alguna pollo Tal vez para el siguiente juego No es muy eficaz Ay, claro Son veneno Sí, claro Estaba pensando Que son normal No sé por qué Mira que son de primera generación Y debería sabérmelos Pero no Les he tirado aquí Les he tirado lucha a los dos Sí, sí No te voy a matar Ya, ya lo sé Sin embargo Pues no le queda mucha vida Ataco antes que él De todas formas O sea que pulso dragón Y atajo un brío Por ejemplo La carretilla es como El camión de SS Annie Me puedo imaginar Que habrá gente Especulando ya Con la carretilla Segurísimo Tienen que estar Los foros que echan humos La carretilla Y si usas A esto Y esto Explota Y aparece Arceus Alguna pollo Estos Pokémon brillan Más que las pedras preciosas Y por qué sí No lo puedo imaginar Tiene que ser un show Ah bueno Lo de que salga Mew Es que era lo de eso Lo de que salía Mew En el original Era con el barco Con el camión Si usaba fuerza Con un Pokémon De nivel 100 No sé qué Salía Mew En teoría Oh, tabla cero Guay Si tuviera un Arceus Pero como no Machado más piedras Que la hostia Por lo menos siento Que estoy progresando Tengo que ir para arriba Sí o sí Que me vas a sacar Estoy en ¿Cómo se llama la cueva? Cueva de desenlace Me parece Cándido Ay, cándido La mierda Tú No me gustas Nunca me has gustado Así que tomo un bocajazo Ah sí Con Nidoking No sabía que era con Nidoking Pero vamos que no Tenías que tener Lo de robustez Todo el mundo tiene robustez Parece que lo regalan Eso ya no lo oí Me está reconociendo Me parece A mí no me reconozcas Que me he enfado Había muchas Con Pokémon Roja y Azul Como no estaba Internet Es como Aunque Como cuando Sonic Aventure 2 En las revistas oficiales En los sitios oficiales Le llamaban Supersonic E Hyper Shadow Y ahora la gente Que no Y nada Hasta el fin de los tiempos Se llamó Supersonic E Hyper Shadow Según Algunas revistas ¿Dónde conseguís Vuestra puta información? Para esto me escaqueo No me distraigas Que tengo que currar Pues lo mismo Con lo de En sitios oficiales Se ponían los trucos Estos troleros De mierda Que dices Pero vamos a ver No veis que no Lleva a ningún lado Lo habéis probado Es evidente que no Esto tiene pinta De que aquí Va a pasar algo Ya parece un poco Más Abierto O tal vez Me van a dar Seis caminos Para elegir Ahí está Ahí está Esto tiene una forma Un poco extraña Oh No sé Una trampa O algo así Griseo Esfera Ni sé Lo que es O grisoseo Griseo ¿Qué más da? Ahí Debo guardar Sí Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Pero Y voy a curar A todo mi equipo Antes de ello Está en todo oscuro Os voy a guardar Entonces Ahora Es dragón tierra ¿Verdad? Si no recuerdo mal Este legendario Hostia No es tan feo Cuando lo miras Desde aquí Voy a conseguir Todas las gilipolleces Maxi pepita Para darse la giratina Giratina No sé No sé Luego Luego veré A ver Voy a conseguir Todos estos objetos Gratis Luz tres Esfera Luz tres Esfera Dragón tierra No sé Qué ataques Qué tipo de ataques Tendrá Pero No quiero matarlo Esto es igual que Mewtwo Lo que pasa es que Cambia de clase Es ligeramente Distinto al máximo Diamonds Esfera Palkia Ah Palkia Voy a utilizar Más repelentes No quiero encontrarme Con cosas feas Que esto es importante Ya creo que ya he recorrido Los cuatro caminos Que podía Guardar Dragón tierra ¿Qué te saco Para empezar? Mi Lucario tiene ataque De tipo dragón Así que Iré con ello Buenos días Caballero Fai Y Se supone Que no podía Bonita interfaz Estigarde No, 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 Lucario Eh Tiene otro tema Distinto que el de Mewtwo No está mal Se me ha olvidado Recuperar los PP La mega evolución Te la voy a dar a ti Lucario Una de experiencias Que tienes bastante Poca defensa Un pulso dragón No lo mates Tampoco Recuerda eso No lo mates Importante que no lo mates Todos los legendarios Voy a tener que reiniciar Esto Me vas a matar Tiene bastante ataque En un ataque especial Bien Dime que no te puedes curar Como lo tonto Camufla Ha cambiado a tipo roca Cambia de tipo Qué desgraciado Igualmente Mi espada No, luchar No Mi espada Tiene un ataque muy bonito Que deja a los Pokémon Con uno de vida Nada más Que me he equivocado El botón Tres veces para darle Espada Te toca aguantar Lo que te echen Súper eficaz Eso es malo Falso tortazo Carro rápida Me gusta tu estilo Aunque probablemente Te vayas a morir Espada Uff Que poco Absolutamente Nada Le quito Sácame a tipo roca El desgraciado Claro Y tú Vas a morir por ello Sin estar al mínimo Sin estar al mínimo de vida Él Eso puede ser Un problema Godzilla Él es roca Aguántame un poquito Que necesito revivir a la espada Que es que es la única tonta Que tiene lo de dejarlos A un toque de vida Y a este ritmo Va a ir muy poco a poco Lo de eso Comprar con revivir máximo No he sido tan hábil ¿Verdad? No sé si me venden Ahora que lo pienso No Solo tengo revivir normal Espada Tú vas a hacer mi captura Poco menos Ahí, ahí Así me gusta Aguanta, aguanta Que aún hay que curarlo Un poco más Para ver si por lo menos Me dura dos veces Dos turnos Espadita Sigue mordiéndole A mi dinosaurio Debería sacar a Pikachu Antes para si se paraliza Es de tipo roca Ahora mismo No es una buena idea No es para nada Una buena idea Vamos a ver A ver si le hace otro titular Super amigo Sale un momento Al escenario Muérdeme ¿Por qué has tenido La inspiración divina? Dios Pikachu No vas a aguantar No vas a aguantar Voy a usarle el restauro A todo a él A ver si aguanta O el siguiente ataque A ver si Yo que sé Como es tonto A lo mejor me hace Un A lo mejor me hace Un mordisco Y se paraliza Vamos Pikachu Aguanta ¿Por qué ahora Solo me usa el pulso de dragón? Oh tú Es que no quiero atacar Porque lo voy a matar Sin duda Pikachu está demasiado cheto ¿Qué podemos usar Para perder el turno? Vamos a empezar A tirarle pokeballs ¿Por qué no? Una de mis 50 ultraballs Si cuela Cuela Cojones Podría ser como ser neas Y querer venirte conmigo Así sería más fácil Eso es Muerde a Pikachu Saborea el delicioso Pikachu Paralízate Saboreando al delicioso Pikachu Esto se va a paralizar Por mis santos cojones Tenía que haberle dejado Un frete estático a Pikachu Esto es lo que tenía que ocurrir En algún momento Adiós Pikachu Podrías haber aguantado Mostrándome lo mucho Que me quieres Pero ya no me quieres tanto Bueno pues Usemos estrategia inicial Falso tortazos Aunque como es de tipo roca Se las suda a los huevos Un montonazo Pero bueno Casi Poco a poco Poco a poco No hay prisa Sería un buen momento Para que utilizaras Tu Garra rápida Joder De verdad que duraras Dos ataques O tres Tres ataques En lugar de dos Ala Que cosila Vamos a volver a hacer lo de antes Es que Digo Hasta que no tenga Un puto uno de vida No se va a querer capturar Revivir Otra vez A la espada Ese cambio de clase Me ha jodido un poquito Ha usado camuflaje Pero ha fallado Sigue siendo de tipo roca Verdad No habrá No habrá cambiado de clase Sin que me dé cuenta Bueno Espada Te vuelve a tocar Otro falso tortazo Vamos A uno Por batalla Falso tortazo Venga Bien Garra rápida Por lo menos Eso Parece una guerrilla Bien Por si acaso Garra rápida Falso tortazo Nunca mata Es lo que tengo entendido Por favor No mates Definitivamente Es uno de vida Bien Ahora nos toca Lo primero Cambiar de Pokémon A Godzilla Que va a ser nuestro tanque Hasta que Durandal Recupera su forma escudo Que es en cuanto vuelve a la Pokeball Y a capturar Que gerundio En realidad no Capturando sería gerundio Capturar Es un puto infinitivo Da igual Empecemos con Ultra Balls Para perder un poco el rato ¿Cómo te va? Aquí tienes un Ultra Ball Puedes meterte Si te parece óptimo No, sí No, tal vez Se va a meter en la Ultra Ball Hijo de puta Bien Que rápido se ha metido Vale, pues Bien Se ha metido Estupendo Será un poco como Serneas Que quiere venirse conmigo Por algún motivo Otten de Ojolla Esta vez por una vez Cuando el ecosistema de Carlos Se encuentra en peligro Aparece y revela Su poder secreto Yo Un momento El ecosistema Han hablado más del ecosistema Va a haber un Pokémon Z Tiene que haber un Pokémon Z En el primer juego de Pokémon en 3 dimensiones No puede ser X e Y Las dos dimensiones Tiene que haber un Pokémon Z Cernear O sea, Cigarde Yo apuesto Aquí y ahora Que le van a poner Otra forma Igual que le pusieron a no sé qué Pokémon Que cambiaba de forma Va A tener Otra forma Tiene que tenerla Es súper feo El cabrón No sé Yo esperaba una forma Un poco más dragón Así verde Que molara Pero bueno Y dicen que Muestra su verdadera Evento O no sé qué Su poder O algo así O sea que Nombre A la primera No, ya le he tirado otra ultra bola Antes Solo para probar Medusa Se parece un poco a Medusa Lo de Midgard No me habéis convencido Caterpie A la evolución No le queda Por lo menos media hora Hace falta capturar a Moltres Todavía Serpentina Serpentina No sé No sé No se me ocurre Ningún nombre para este Tiene pinta así como De digital O algo así Por los hexágonos O de algo por el estilo Pero no sé Se parece un poco A la medusa De la leyenda Pero Basilisco Radioactivo man Voy a ir viendo A ver si cabe Pero Probar otra Decir Decir Es que no se me ocurre No se me ocurre Nada Una Tenia De intestinal Pero No se me ocurre No se me ocurre No se maybe a ser radioactivo No se me die a radioactivo No se me spreads ending de activo man. Uy, que casi le doy. No, voy y no. Borra eso. Zigot... Puede ser. No veo por qué no. Se va a quedar así. Me voy a dejar de darle vueltas. Es muy feo. Se ha transferido al legendario, por lo menos. Chernobyl ya es un poco pasarse, ¿no? No hay nada oculto aquí detrás. No, nada. Vale. Pues... Esto se está mereciendo una cuerda huida, yo creo. Bastante, bastantito, sí. Voy a salir aquí a ver si hay algún evento o algo así, pero... No parece. Creo que me están regalando cosas a mi Lucario. No sé por qué. Es tan divertido. ¿Qué he hecho yo para que me regalen tantos... ...pokelitos super mega especiales del aderno? Cuerda huida. A saber dónde estará. Aquí, al principio, el to. Estupendo. Senda, vaya angosto. Ahora... ...que hemos capturado a nuestro Cigarde. Creo que ya habéis visto las habilidades que tiene. No hace falta que lo usemos porque no tiene ni Mega Evolución ni nada. Es un poco soso. De nueva generación, no tiene Mega Evolución. Ninguno de nueva generación tiene sentido, pero... ...se va a ir a la caja en la que ya está directamente. Voy a curar a mis Pokémon... ...y vamos a buscar a Moltres. ¡Gracias! ¡Gracias!